Luto en el alma, toma uno. Grabando. Toma dos. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estuvo esa clase de hoy? Bastante bien. ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco, pero te quiero mucho, mi amor. Sí, pero por favor, apúrate que pueden vernos. Bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir ocultando lo nuestro? Es que no te das cuenta que cada día crece más y más y más mi amor por ti. Hay luto en mi alma. ¡Listo! El amor que un día era mi alegría, era mi ilusión. Hay luto en mi alma, la he visto con otro. Llevaba sus libros, le hablaba al oído, palabras de amor. El amor, sintiendo en el pecho, el rencor y el celo, miraba a las chicas, saliendo de clase. Y yo estaba ahí, quizás sin aliento, pensando en mi suerte, pero sin llorar. Aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, dentro de mí, mi alma angustiada. Lloraba en silencio, por tanta crueldad. Ha muerto un amor, ha muerto un amor. Dentro de mí, mi alma angustiada. Mi alma angustiada, lloraba en silencio, por tanta crueldad. Ha muerto un amor, ha muerto un amor. Ha muerto un amor. Ha muerto un amor. El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel y sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora que jamás te olvidaré Que nuestro nido la tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar en el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Te quiero mucho mi amor Tocar tu piel y sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora que jamás te olvidaré Que nuestro nido la tormenta no podrá Llevar a un lado sin pensar en el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Tú me amas Yo te amo Tú me amas Yo te amo Y por qué me dijiste que me querías No Yo nunca dije que te quería Simplemente dije que me gustabas Ah Pero no importa La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce Me engañé Te creí Arrepentida Con tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo, todo Fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste No consigues No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí Igual que tú Igual que tú Igual que tú Te deseé Te deseé Compasión Pero no fue el calor Pero no fue el calor Pero no fue el calor No consigues No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí Igual que tú Igual que tú Igual que tú Te deseé Te deseé Con pasión Pero no fue el calor Pero no fue el calor De un encuentro De un encuentro De un encuentro feliz Pero no fue el calor Fallaste No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor sincero Te juro que te amo Afuera está lloviendo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partirás Muy pronto partirás Muy pronto partiré Un tren desconocido Pronto tomarás Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Más por qué llorar Más por qué llorar Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Te juro que te lo perdás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Me quedas tú Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás No te escucharás Qué falta tú me amas Qué falta yo te amas Contigo se va el mundo entero Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú No lo cambiaré jamás Y mi sentimiento Lo cambiaré jamás Te vas y ya verás que no es tan fácil olvidar esos momentos que solíamos pasar esos instantes que siempre recordarás Te vas, muy buena suerte te deseo al partir le pediré a Dios que te haga muy feliz mas al final estoy seguro llorarás por mi llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mi sufrirás cuando intentes ser feliz y al Señor le pedirás volver a mi Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar olvidar cuánto se ha aprendido a amar en la forma como te he enseñado yo Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar olvidar cuánto se ha aprendido a amar en la forma, en la forma como te he enseñado yo Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mi sufrirás cuando intentes ser feliz y al Señor le pedirás volver a mi Y verás, y verás, y verás que no es tan fácil olvidar olvidar, olvidar cuánto se ha aprendido a amar en la forma como te he enseñado yo como te enseñado yo como te enseñado yo como te enseñado yo Como te enseñando yo Vivirás en el recuerdo De mis días más felices Vivirás en la nostalgia De una playa sin verano Vivirás aquí en mis manos Que vacías han quedado Vivirás aquí en mi boca En mis labios apretados Vivirás en la sonrisa De algún chico vagabundo Vivirás en la poesía De una mañana de sol Tú vivirás sin mí Yo viviré sin ti Solo el recuerdo De la dicha perdida En nuestra melodía Testigo de ese amor Vivirás en el recuerdo Mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida Tú vivirás sin mí Tú vivirás sin mí Yo viviré sin ti Solo el recuerdo De la dicha perdida En nuestra melodía Testigo de ese amor Sugirás sin ti Protegruptos Contigo de ese amor Mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida En la playa en el verano En mis manos ya vacías Vivirás en la poesía en el sol de cada día, vivirás eternamente en la historia de mi vida Oh, cárta de Néstor, ¿qué me dirás? Recordada Lenis, pensando en cosas quizás distante de mis amigos Con el humo por testigo, esta carta empecé a redactar Querida mía, perdona, si te ofendo al escribirte Pero me siento muy triste por lo que anoche pasó Mas no estoy arrepentido Y si acaso tú lo estás Ya no debes llorar más, tienes que tener valor Pues si Dios te manda un hijo Por lo más grande te exigo Que no le pongas mi nombre Para que no sea como yo Que nunca pruebe el licor Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamoren de las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Que nunca se enamor Que a mí me corren las venas Porque es triste soportar Esta terrible condena Y que nunca se enamoren de las mujeres ajenas Y que nunca sienta rencor Y a mí me corren las venas Porque es triste soportar Esta terrible condena Y a mí me corren las venas Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvo ese frase de mi? Bastante bien ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco Pero te quiero mucho mi amor Sí, pero por favor Apúrate que pueden vernos Bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir ocultando lo nuestro? Es que no te das cuenta que cada día crece más y más y más mi amor por ti Hay luto en mi alma El amor que un día era mi alegría Era mi ilusión Hay luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en mi alma Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba al oído Miraba a las chicas Miraba a las chicas saliendo de clase Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Miraba a las chicas Dentro de mí, mi alma angustiada, lloraba en silencio por tanta crueldad, ha muerto un amor, ha muerto un amor, ha muerto un amor. Amén.